Soy Fernanda, la coordinadora de la colonia Desconectados, por primera vez acá en la UNSA. Si bien está hace años, como decís vos, bueno, hoy retomamos con una coordinación y vamos a ver qué tal la llevan los chicos. Está destinada a todo el público en general, no tan solo a los que son pertenecientes a la comunidad universitaria, que pueden ser los del IEM, personal administrativo, maestranza, alumnos. Está destinado al público en general, así que el barrio se tiene que estar enterando que ya está inaugurada la colonia de vacaciones del verano 19-20. Un día Desconectados empieza a las 9 y media en los que vienen el turno mañana y termina a las 2 y media. Pero en ese transcurso vamos a conocer nuevos compañeros, nuevas amigas, profesores, por ejemplo, nuevas personas que nos van a enseñar cosas. Vamos a divertirnos y vamos a jugar y vamos a aprender jugando. Lo más importante de la colonia es que contamos con una pileta de natación espectacular y la colonia funciona como escuela de natación. Si bien acá los chicos se diviertan, el objetivo general es la enseñanza de natación en todos los niveles. Hay categorías, hay profesores totalmente especializados en el área y más que nada lo que vamos a destacar acá es que estamos en vacaciones. Entonces los chicos vienen a divertirse. Si bien podemos hacer deporte, recreación, tiene que ser todo jugando. Vamos a pasarla súper bien en el verano que va a durar hasta el 21 de febrero esta vez. Y los horarios van a ser desde las 9 y media de la mañana a las 2 y media. Esa es la jornada de la mañana. Y a la tarde se abre a las 14.30 y termina a las 17.30. Acá compartimos una merienda también con los chicos y sobre todo el hacernos nuevos amigos y aprender cosas jugando. Acá en la UNSA, en la parte de la sección de deportes, están las oficinas al frente de los gimnasios, justamente donde está la pileta. Y ahí van a recibir toda la información, sobre todo de los costos. Los costos varían según lo que es público en general. Si vienen dos hermanitos, si vienen tres hermanitos. Y también si son parte de la comunidad universitaria, tienen descuentos bastante importantes. No te puedo decir los costos porque son tantos, pero directamente pueden venir a averiguar. Hay un teléfono también, se pueden comunicar en la UNSA, para que puedan formar parte de esta comunidad. Les cuento que no solamente hacemos actividades cotidianas. Hay extraordinarias. Por ejemplo, a mitad de año ya tenemos el primer campamento. Hoy, si ustedes pueden ver, estuvimos haciendo unos circuitos con bicicleta. La semana pasada cocinamos, hicimos tortillas a la parrilla. Y así cada semana tiene su tinte de sorpresa, ¿no? Para que vamos conquistando a todos los que formamos parte de esta comunidad de la colonia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!